En este video les explico todo lo referente a tablas. Crear tablas, eliminar tablas, establecer formato de tablas. Una tabla presenta información organizada en filas y columnas. Las tablas son muy comunes. Yo creo que todos hemos visto tablas en internet o en un documento. Crear una tabla es fácil. En la barra de menús aparece el menú Tabla con todas las opciones disponibles. Yo estoy en un computador con sistema operativo Windows. Esa es una forma. Insertar tabla. O las teclas CTRL F12. La otra opción es en la barra de herramientas. Esta es la opción. Insertar tabla. Puedo escoger la cantidad de filas y columnas que tiene la tabla. O puedo presionar más opciones. Y se muestra nuevamente el cuadro de diálogo insertar tablas. Cada tabla tiene un nombre. El usuario puede dejar el nombre por omisión que LibreOffice le da a la tabla. Pero es mejor darle un nombre representativo del contenido. Yo le di este nombre. Yo le di este nombre. Tabla de trabajadores no permite incluir espacios. Tiene que ser sin espacios. Tiene que ser sin espacios. El nombre de la tabla. Y acá establezco la cantidad de columnas y filas. Voy a decir que tenga cinco columnas, por ejemplo. Y siete filas. Opciones. Título. Es decir, si la tabla tiene título. Repetir. Acá está esta opción. Marcar o desmarcar esta casilla. Si quiero que repita las filas de título en la página. En páginas nuevas. Es decir, que si no cabe la tabla en una página. Y se va a continuar en la siguiente página. Que en la siguiente página ponga los títulos. Y las filas tienen. Si selecciono repetir filas. Las filas de título. Indicar cuantas filas de título tienen. Generalmente es una fila. Está esta otra opción. No dividir la tabla en varias páginas. Tiene sentido cuando una tabla es pequeña. Trata de que el contenido quede todo en una página. Pero para una tabla muy grande con muchos registros. No va a tener sentido establecer esta opción. Finalmente, los estilos. Inicialmente no tienen ningún estilo. Estilo de tabla predeterminado. Académico. Acá pueden ver cómo se comporta. Lista verde. Lista roja. Lista amarilla. Entonces rápidamente. Le modifica la apariencia. Hay muchos estilos disponibles. Yo voy a crearlo sin estilos. Como viene por omisión. Presiono insertar. Se ha creado la tabla. Con unas líneas guías. Grises. Que alcanzan a verse. Podemos ingresar el contenido. Simplemente me sitúo en la celda donde voy a escribir. Y escribo. Con la tecla tab. Desplazo a la. A la celda siguiente. De izquierda a derecha. Y de arriba a abajo se desplaza. Entonces voy a completar. El título de la tabla. Esta es la información que yo ingresé. Estos. Títulos de campo. Código. Apellidos. Nombres. Edad. Sexo. Supongamos que incluí. Una. Columna de más. ¿Cómo la elimino? Cuando yo estoy dentro. De la tabla. Acá en la. En el menú. Tabla. Se habilita. La mayoría. De opciones. Y puedo. Eliminar. La fila. La columna. O la tabla. Filas. Columnas. Yo en este caso. Quiero. Eliminar. Columnas. Y así queda. El. Queda la tabla. Puedo modificar. El tamaño. De la tabla. Y. Pues escribir. El contenido. Entonces. Que por ejemplo. Este registro. 100. Apellido. Bello. Nombres. Andrés. Edad. 33. 33. Sexo. Hombre. O mujer. Hombre. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a completar. Estos otros registros. Así es como voy completando la información. Y en mi. La información para 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 digamos que sean trabajadores. ¿Qué más puedo hacer? Yo no he modificado formato. En la primera fila. Como son los títulos. Los escribí. Los puso. Por omisión los puso en negrita. Y. Centrados. En que están centrados. Yo puedo. Dependiendo. Como quiera. Yo omitarla. Yo quiero por ejemplo. Esto. Este código. Centrado. Horizontalmente. Centrado. Ahí es. Busco la opción. Alinear al centro. Control T. Apellidos. Y nombres. Está bien que sean. Que sean a la izquierda. La edad. Miren como puedo. Modificar. El ancho de las. De las columnas. Este. Sexo. También lo. Lo hago más pequeño. Quiero que la edad. Está a la izquierda. Pues no. No se ve tan bien que sea a la izquierda. Le puedo. Centrarlo. O decir que esté. Alineado a la derecha. Así está alineado a la derecha. Y el sexo. Que esté. Centrado. Y así va quedando nuestra tabla. Si yo estoy dentro de la tabla. Entonces. Se. Muestra. Muestra. Esta barra de. Herramientas. De tabla. Modificar. Propiedades de la tabla. Puedo. Insertar. Una fila. Encima. Encima de esta posición. Por ejemplo. Estoy en 101. 1. Insertar. Una fila. En la parte. Estoy en 103. Y selecciono. Insertar fila. Debajo. Insertar una fila. Debajo. Ahí lo están viendo. Y insertar columna. Voy a ubicarme. Por ejemplo. Acá. Voy a decir. Insertar columna. Antes. Es decir. Insertar columna. A la izquierda del campo. Apellidos. Me sitúo. En nombres. Y esta es la opción. De insertar columna. Después. Entonces. Después de. Nombres. Insertar. La columna. Miren. Que cuando hago. Clic fuera de la tabla. Desaparece. Esa barra de. Herramientas. Que tabla. Me sitúo. Por ejemplo. En esta. Segunda columna. Y esta. Dispone. Esta opción. De eliminar columnas. Voy a eliminar. Esta columna. Puedo eliminar. Más de. Una columna. Selecciono. Eliminar. Columnas. Seleccionadas. Y así ha quedado. Nuestra. Nuestra tabla. Hasta ahora. Si quiero eliminar. Una fila. Es similar. Esta es la opción. De eliminar. Filas. Seleccionadas. Seleccionadas. Acá. Eliminar. Filas. Seleccionadas. Por eliminar. Al mismo tiempo. Más de una. Fila. O de una columna. Seleccionada. Hago. Hago esa selección. Y. Selecciono. Eliminar columnas. Se eliminaron ya los. Puedo. Deshacer esa. Operación. De eliminar columnas. Y así. Y así va quedando. Nuestra tabla. La forma. Apropiada. De eliminar. Una tabla. Me ubico. Dentro de la tabla. Y. Acá está la opción. De. Eliminar. Tabla. O. En la parte superior. En la barra de. De menús. Está la opción. De eliminar. Filas. Columnas. O tabla. Entonces. Las opciones. Que tengo. Parte. Inferior. En la. Barra de herramientas. La puedo encontrar. En la barra de. En. En el menú. Correspondiente a tabla. Voy a eliminar. La tabla. Completa. Así. Eliminé la tabla. Puedo deshacer. La. Esa. Lo que hice de eliminar tabla. Tengo la tabla nuevamente. También puedo. Seleccionar. Una celda. Está la opción de seleccionar la celda. La celda completa. Si quiero hacer un cambio sobre. Esa celda. O. Puedo seleccionar. La tabla completa. Si quiero hacer algún cambio sobre. Esa tabla. Puedo combinar. Celdas. Ahora veamos como podemos. Combinar. Combinar. Celdas. Y. Entender. Para qué. Combinamos. Celdas. Debo. En este ejemplo. Voy a. Insertar. Una fila. Encima. Y acá. Voy a. Escribir. Por ejemplo. Información. Celdas. Dónde. De trabajadores. De trabajadores. Celdas. Como título. En esteítulo. T74. T colontó. Y quiero que ese título se despliegue desde la primera columna hasta la última Lo que yo hago es hacer esta selección Seleccionar las celdas que quiero unir Combinar es unirse, se comporta como una única celda Y acá está la opción de combinar celdas Tengo una única celda en la parte superior Y puedo alinearlo a la izquierda, al centro Justificado A la derecha Yo quiero que esté centrado Y veamos las propiedades de la tabla Propiedades centradas acá Puedo ver todas las propiedades que tiene la tabla Puedo también alinear la tabla Alineación automática a la izquierda A partir de izquierda, derecha, centro, manual Dentro de propiedades de la tabla hay algo que me interesa La pestaña flujo de texto Estamos diciendo repetir título Las primeras Ya son dos filas Dos filas Esta y esta son las dos filas De Dos filas De la tabla Que van a representar el título Presiono aceptar Yo incluí muchas filas en esta tabla Inserté muchas filas Están vacías Pero es para ver lo siguiente Esta tabla no cabe en una hoja Cuando pasa la otra hoja o página Entonces se va a repetir el título Y el título está conformado Por dos Dos filas Como yo había Le había especificado Selecciono todas estas filas Y voy a eliminar filas Acá está Eliminar filas Seleccionadas Y ya ha quedado nuevamente La tabla pequeña Puedo dividir celas Por ejemplo Voy a hacerlo Y después les digo para qué Me sitúo en apellidos Y ahí voy a dividir celda Voy a dividirla Puedo dividirla en dos O en más Voy a dejar que se divida en dos Horizontalmente Y puedo decidir que a proporciones Iguales O verticalmente Por ejemplo selecciono Verticalmente Y yo creo que sea Para mi ejemplo específico Que sea horizontalmente En dos Y este también Voy a dividirla Voy a dividirla En dos Horizontalmente Proporciones iguales Aceptar Esta celda Ahora tiene Dos Se dividió Se dividió en dos Voy a hacer lo siguiente Selecciono Apellidos Y la celda Inferior Que quedó Vacía Ahora voy a combinarla Nombres No Ahí me equivoqué No es lo que yo quiero hacer Deshago Y Ese texto Lo corto Y lo pego Este También Hago lo mismo Y Colco Colco Y lo pego Acá Y en esta celda Que diga Por ejemplo Nombre El nombre Que está formado Por Nombres Y apellidos Selecciono Esta celda Con esta celda Y las combino Ahora si ha quedado Lo que yo quería Que Nombre Se subdivide En apellidos Y en nombres Pueda que en este caso No se vea Tanto Útil Combinar Y dividir Celdas Pero Realmente Tiene mucha utilidad Ahora puedo Centrar Verticalmente El contenido De la celda Entonces Justamente Voy a Centrarlo Pero Verticalmente Acá son las opciones De Centrado Vertical Arriba Centrar Y Alinear Abajo En este caso Quiero Centrar Verticalmente Así queda Y quiero Estas dos Centradas Verticalmente Si dijéramos Que queremos Verlo abajo Sería así Con la parte Superior Pero yo quiero Verlo Centrado Y así ya Va Obteniendo Calidad Mi tabla La explicación Se hace muy larga Por tanto Lo Último Que quiero Hacer acá Es Explicarles Cómo Establecer El Cómo Se alinea La Tabla Completa A la izquierda A la derecha Al centro Veamos las opciones Acá al final Está Propiedades De Tabla En la pestaña Tabla Puedo Decir Que esté Alineada Alineación Automática A la izquierda A partir De izquierda Derecha Centro Manual Voy a decir Que No esté Centrada Y presiono Aceptar Ahí está Centrada Centrada Si yo quisiera La coloco A la derecha O a la izquierda Y Hasta ahí va La explicación De De las tablas Todavía nos falta Para otro video Explicar lo que resta Espero que la explicación Les resulte útil Gracias Gracias Gracias.